Pues muy contenta y feliz, hoy nos llevamos la victoria. Yo, pues súper feliz de recibir, como siempre, el nuevo talento a estas muchachas que ahora sí que las vi desde niña, con un sueño, apoyándome. Ahora imagínate al lado mío, soy súper contenta y feliz de habernos llevado la victoria. Pues estamos muy agradecidas, primero que nada porque nos tocó estar al lado de una persona que admiramos desde siempre, como ya alguien lo comentó. La veníamos a apoyar y ahora estar a su lado es un sueño realizado, gracias al Consejo Mundial de la Arena México por darnos esta oportunidad que muchos quisieran. Y ahora es el comienzo de un gran sueño, a seguir preparándonos porque lo mejor está aquí. Así es, y la Dinastía Valiente viene con todo y al lado de estas grandes, grandes estrellas que nos veían desde pequeñas, pues a mí me da un enorme gusto y no nos pierdan la pista porque puede haber algo bien fredón aquí.